¿Qué es Aminta, Isabel y Paula? ¿Por qué no has dicho nada bueno de mí, casi? Hombre, que tú eres un cielo también. ¿Ah, yo por qué? Que eres muy majo, porque eres muy bueno y eres mi nieto. ¡Ah, claro! Yo no tengo ni un nieto feo ni malo. Bueno, ¿por qué no has tenido más? Claro. Sí. ¿Qué quisieras que cambiasen tu vida? Que cambiasen mi vida. Por eso, que se me quita así unos cuantos años. Para vivir otros tantos. ¿Solo eso? Sí, ¿no? Bueno, solo eso. Y que mis nietos verles a todos muy buenos. Con sus parejas. Que fueran tan buenos como mis hijos. Y que se quieren tanto unos con otros. Que eso yo estoy muy orgullosa. Habrá pocas familias, ¿no crees tú? Y mira a los primos también, como están con ellos. Yo muchas veces presumo de eso. Digo, jolín, qué familia. No hay ni un amor a la familia, ¿eh? No, la verdad que no. La verdad que no. ¿Sientes parte de ti realmente a toda tu descendencia? Es algo que me pregunto siempre. Sí. Puede ser porque nunca he sido padre. Pero, ¿sientes que todos, todos los que han salido de ti y los que han salido de después de ti, son parte de ti? Sí. Que si ellos están bien, tú estás bien. Y si ellos están mal, tú estás mal. Sí, eso sí. Eso sí es lo que me pasa. Porque te sientes, me parece cedo decirlo, responsable. Responsable porque tú los has traído. Claro. Claro, exactamente que sí. Aunque ellos sean independientes. Claro. Siempre estoy pensando en ellos, en mis hijos, en mis nietos. Para mí no hay otra cosa. ¿Cuál? Pues ver a mis hijos y a todos mis nietos es en lo que más pienso, por lo que tengo que luchar en la vida. Por querer a mis hijos y a mis nietos, me parece. A mí me parece que no hay otros nietos como los míos. ¿Es por el motivo que te levantas cada día? No, es que yo pienso, digo, pero si es que son todos buenísimos. Es que no tengo la mala suerte de que sean malos. Bueno, y la pregunta que te hice antes, es acortado porque se acabó el vídeo. ¿Y lo tuyo también se está grabando? Sí, claro, se graba todo. ¿Y te ves? No, 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 solo se te ve a ti. ...de toda la familia que tengo. Y luego encima también todos los sobrinos que tengo, que buenos son, todos, todos. Vale. Es que yo pienso, es que no hay uno malo en la familia, ¿eh? Vale. A algunos nos confundimos a veces. A ver. ¡Qué bueno! ¿Y quiénes son nosotros? Muchos nos confundimos. Otra. Vamos a intentar ir rápido porque... A ver si se va a cortar otra vez. No, o que se me va. Pasa a mí la novela. A ver, a ver. ¿Qué recuerdos tienes de tus padres? Ay, de mis padres. Qué buenos eran los dos. Pero mucho, mucho, mucho. ¿Cómo eran? Les quería muchísimo. Muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Lo mismo mi padre que mi madre, mucho. ¿Y a qué edad tenías tú cuando se murieron? Pues, se murieron después de la abuela. Bueno, mi padre pocos meses antes que tu abuela. ¿Y qué te resultó peor? ¿El que se murieran tus padres? ¿O que se muriera de ser el abuelo? ¡Oh! Tanto de abuela igual. Sí, ¿no? Pero, todo, el abuelo. Con lo bueno que era él. Bueno, ¿y tus padres? Y mis padres, y mis padres. Mi madre, mi madre no más tanta. Yo creo que, por lo menos, de tus padres pudiste disfrutar. Sí. Desde que eras pequeña. Sí. Que es lo malo. Y con el abuelo te quedabas mucho. Sí, sí. Pero bueno. Sí, con el abuelo cuántas veces pienso ahí. Si él estuviera viendo los nietos que tiene. Que no se lo tiene. ¿Qué es lo que más valoras de cada uno de tus hijos? Lo que más valoro. ¿De cada uno? Lo formales que son. Que nunca se meten con nadie. Pero de cada uno, ¿qué virtud sacarías? ¿Qué destacarías? Aunque se compartan virtudes. No sé, no se puede juzgar. Todos son muy buenos y todos... No se puede juzgar, ¿no? No. No se puede juzgar. Vale. ¿Ya está? Ahora mismo, ¿qué esperas de la vida? ¿De qué espero de la vida? Estoy pensando siempre que me digan qué es lo que tengo. Que a lo mejor no es nada y estoy sufriendo. Pero te centras en la preocupación por si estás bien o mal. Sí. Interiormente, aunque por fuera, yo te veo genial. Ya, pero no. Yo no hago más que pensar qué será lo que tengo. En lo que sí te digo de verdad, estoy contenta de ir a ese hospital. Porque desde luego cuenta, luego me han hecho cuanta cosa. Pero, ¿y no creéis que sería mejor pensar en... En vez de qué es lo que tienes por dentro, qué es lo que tienes por fuera? Toda la gente que te rodea, todos tus hijos, tus nietos... Sí. Sería mejor pensar en... Sí. En ellos, o nosotros. Claro. Claro que sí, sería mejor. Y no dejo de pensar en ellos. ¿Y qué te gustaría de nuestra parte? Que estemos más contigo. Pues sí. Eso es de verdad lo que te gustaría más. Sí, sí. Y se te nota, se te nota en la cara. Sí, sí. Ya es lo que yo. Ay, qué guapo eres tú. No te ríes así. Bajete eres. A ver, ¿te gusta Rajoy? No. ¿Por qué? Porque no sabe ni hablar. Es un payaso. Y porque me ha quitado de la pensión mucho. ¿Y el PSOE te gusta? ¿Y Rubalcaba? Sí. ¿Sí? Bueno, eso no me lo esperaba. Es que eso lo he mamado de mi padre. Y de mi madre. Lo acepto. Bromuro cálcico u óxido ribonucleico. Uy, eso no entiendo ni papa. Pero no te da más confianza uno que otro. Pero si es que no sé lo que me has dicho. Porque pienso que he sido capaz de que salgan y que sean buenos y que han estudiado lo que yo no he podido estudiar ni nada. Que todos son inteligentes y buenos. Y estás muy orgullosa. Muy orgullosa. Muchísimo. Ahí está. Y justo se acaba ya la memoria. ¿Sí? Sí. Con la última pregunta. Perfecto. O la tienes que grabar. Qué guapa es. ¿Qué guapa es? ¿Se está? ¿Se está grabando, hijo? Claro. Y encima se te va a escuchar. Se está grabando. Muy bien.